¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the... The Ent... No. ¿Qué estoy diciendo? The Enter the Gungeon. Madre mía, se me da la puta olla. Vamos a no dar puta pena hoy. Vale, voy a jugar con... Voy a jugar con la cazadora. Me gusta mucho la cazadora, el tema del perrito que te va desenterrando objetos. Y te puede dar... ¡Eh! ¿Qué pasa, crack? Otra vez tú. Parece que algunos ascensores conectan con esta sala, así que me estableceré aquí. Tendré que trabajar en cada piso para hacerlo funcionar, eso sí. Reúnete conmigo en el hueco del ascensor de la recámara 2. Reúnete conmigo en el hueco... Vale. Hueco del ascensor de la recámara 2. ¡Ay, mi nariz! ¡Ay! Vale. Let's fucking go, chicos. Sprum desbloqueado. ¿Por qué he desbloqueado esto? ¿Y qué es? Pasivo. Eh... Un fiel compañero. Encuentro los objetos al despejar las alas. Vale. ¡Cómo me gusta este juego, eh! Me está gustando muchísimo, macho. Casi como la primera vez... Bueno, la primera vez. Cuando empecé a jugar al Afterbeard o al Repentance, incluso. Así de viciado me siento, eh. Bueno, a ver. Una vez no quedan enemigos a los que mejorar... Viene y se vuelve loco el tío. Ah, nice. Podría intentar hacer esto, eh. Lo del... Lo de esa zona. La ballesta no es tan buena como en el Nuclear Throne, ¿no? Que la ballesta es Dios. ¿Qué es esto? Todos los cerrados de este lugar tienen vida propia. Anillo de amistad con los mimos. Me lo ven de cambio de una llave. Anillo de amistad con los cofres. Papeleta. Vale, déjalo ahí. No se irá, ¿no? Se va a quedar ahí. Por si me sobra alguna llave. Bueno, por Dios. Antes de que me lo digáis, sí. Sé que puedo matarles así. A estos, sí. Vale. Cofre verde. Vale, déjalo ahí. Me van a hacer falta llaves, pero muchísimas. Si quiero bajar al segundo piso. Soy muy hábil. Ahí no puedo entrar. Qué grande este piso, ¿no? Vale. 35 moneditas. Cofre, ¿no? Cofre azul. Oye, el perro no me ha dado nada. La madre que lo parió. No me ha desenterrado nada. El puto perro. Boss. No puedo ir a la zona de abajo, ¿eh? Bueno, poder puedo, pero me quedaría sin objetos del cofre. Vale. Bola de nieve. ¿Y esta qué es? Fénix. Voy a comprar la llave, supongo. Tío, me gustaría que el perro me diera al menos una llave. Por favor, si el perro me da al menos una llave. O bueno, a limpiar una habitación. ¿Sabes? Es para poder abrir esto y no quedarme sin llaves, tío. Joder. Bueno, lo abro. Bueno, mejor abro el verde, ¿no? Hierro grande. Pesa mucho. Vale. Este boss debería ser sencillo. Debería. Me encanta el dibujo. ¡No! ¡No! No quería tirar el... El fogueo. Quería tirar... Era el... El dodge, tío. O sea, he pulsado la Q en lugar de la E. Del clic derecho, ¿verdad? Me he puesto nervioso. ¡Oh, llavecita! Gracias. 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 Vale, fantástico. Pues sí que puedo bajar, ¿eh? Puedo bajar o abrir los cofres, que es mejor. Yo prefiero bajar, ¿eh? Vale. ¿Basurín? No. Aquí no puede verse la secreta. Puede que esté aquí. No. No. No sé dónde pueda estar, ¿eh? Intentando ver dónde pueda encajar, ¿sabes? Una sala secreta. Bueno, no importa. Voy a bajar. A ver si puedo hacer esto, tío. Lo del blason. Estaría muy bien. Tengo que cogerlo al final, ¿vale? Tengo que cogerlo al final. Ponga almita. Voy de spa. ¿Qué está pasando? Madre mía. Cómo he doyado esto. La caja de armas a la que no le voy a dar nada. Le podría dar la ballesta, pero... Vale, ahí no está. Llavecita. El buzón no lo quiero. ¿Esto qué es? Taladro. Ah, esto me habéis dicho que se puede robar, ¿verdad? Armadura. Perfecto. Cojo el blason y cojo la armadura, ¿no? Taladro. Esto me habéis dicho que se puede robar. Esperamos, no sé cómo se hace. Igual tengo que cabrearle que se vaya. Y ya cojo todo, ¿no? 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 Vale, estupendo. Aquí hay hasta el blason, ¿no? Joder. ¿Qué cojones me ha dado, tío? ¿Pero qué coño es esta habitación? ¿Quién coño está tirando esas balas? ¡Qué puta salvajada de habitación! Tengo que cogerlo. Si lo dejo ahí pa' luego. No, no baila. O sea, no puedo. Lo pierdo, vamos. Se lo lleva la rata. Que no sé ni hablar, coño. ¡Mierda! ¡Puta! No me acordaba que tiraba al morir. Lo he perdido. ¿Qué queda por ahí? ¿Quién coño dispara así, tío? ¿Qué malo estoy pasando, eh? ¿Qué malo estoy pasando, tío? Se me está andando muy mal. Vale, bien. Entonces. Vale, por aquí. Tengo 91. ¿Puedo coger el blason de alguna... ¿Qué era esto? Gracias. Puedo coger el blason y escudarme, ¿no? Hostia, pero me va a faltar la llave para esto, tío. Que es un puto cofre rojo. ¿Puedo ponerle dos armaduras delante? Ah, no. Las armaduras se ponen detrás de... Ah, qué injusto, tío. Ah, qué injusto. ¿Basurín? No. Yo pensé que podría ponerme la protección delante del blason, ¿sabes? Y así lo protejo. Porque lo puedo perder ahora en el combate. Estoy triste. Blobulord. ¡Ay, Dios! ¡Qué malo soy, tío! Mira que este boss es súper sencillo, ¿eh? Ya está, no hace nada más. Me falta mucha calle, ¿eh? Con los bosses. Me falta mucha calle con los bosses, tío. Mucha, mucha calle. ¿No puedo matarle? Porque tanquea, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es una mega ballesta, quizás. Oye, el perro no me ha dado ni un objeto. El puto perro no me ha dado nada. Voy a darle esta. ¿Qué coño es esto? Colmena. A ver, duele bastante en el pecho dejar esto aquí, ¿no? Duele mucho dejar eso ahí. ¡Qué dolor! ¡Ah! Aquí tenía yo que ir. Aquí, ¿no? Mira, sale la llave como de mantenimiento. He empezado a arreglar esto, pero necesitaré algunas piezas para que funcionen. Estos ascensores balas dejan muchos escombros a su paso. Tengo que despejar un poco el camino. Para eso necesitaré tres foqueos. Vaya, ese es justo lo que necesito para alimentar este ascensor. ¿Me lo das? Vale. Tengo... Tengo dos. A ver, voy a probar la colmena. Una llave. Bien. Me la podías haber dado en el piso de abajo. He tenido que romper un cofre rojo. ¡Bobo! ¡Bobo! No entiendo muy bien esa arma. ¡Tus muertos pisados! Putos proyectiles que rebotan, ¿eh? Como los detesto. ¡Otra llave! ¡Qué rico! A ver, hay algo que no comprendo del todo. De esta arma. ¿Cuántas flechas dispara? No entiendo cuántas flechas dispara. Dispara una, tres... Eh, ahora el perro me está dando de todo, ¿eh? No entiendo. A veces dispara una, a veces dispara dos flechas. Es full random, ¿no? Bueno, pero creo que está OP, ¿eh? ¿La concha del Mario Bros., o qué? Supertortuga espacial. Héroe del espacio. A ver, ¿qué es esto? Esta arma minúscula era propiedad de la famosa supertortuga espacial. Un héroe del más allá de las estrellas. Es difícil de utilizar por una mano humana, pero puede funcionar como un arma normal. No he podido entregar el blason. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Ay, Dios mío, Herrier. Qué malo eres. De puta. Ah, que está mejorado. Vale. Vale. Supongo que con este fogueo... Los tengo que entregar, ¿no? ¿Dónde era, gente? ¿Y esto qué hace? Puedes pasar el camino, pero también necesitaría una pieza de repuesto. Puedes traerme 123 llaves. ¿Quieres algo más, tío? Te he tragado a mi madre. Joder. Joder con el chiquitín, ¿no? Mira, se lo ha cargado. Está roto, coño. El este... La tortuga esa está rota. Un santuario a Icosaedrax, el gran árbitro. Lanzar las tabas. Atrascado y renovado. ¿Qué ha hecho esto? ¿Me lo podéis decir en los comentarios? Creo que le he dado dinero. Doble llave, ¿what? Lanzar cohetes. Vale, pues voy a aprovechar y le voy a dar las llaves a este tío, ¿eh? Me he equivocado. Ah, no. Tengo que darle el dinero y las llaves. Ambas cosas. Estás calentando un poquito. ¿Eso qué es? Ese potingo verde. Ese potingo verde. No tengo fogueos, ¿verdad? Observalador. Tengo uno. ¡No! ¡Ay, joder! ¡Me pongo nervioso! Lo peor es que estaba esquivando bien. Ese rayo es imposible, loco. ¡Eh! Está rota la colmena, ¿eh? Especia. Un tentador. Cubo de poder. ¿Qué hace esto? Aumenta la destreza en el combate. Sin ningún efecto negativo en absoluto. Una potente droga que mejora la habilidad con armas. Llega de los confines de la galaxia. Famosa por ser extremadamente adictiva y extremadamente cara. Eh... I have no idea de qué hace esto, ¿vale? Pero bueno, me lo llevo. Pam, pam. Pam, pam. Vale, me faltan las llaves y el dinero. Supongo que las llaves y el dinero se las puedo dar en otro momento, ¿no? O sea, le tengo que dar todo en una misma run. Quiero ver qué hace la especia. Spice, ¿no? Spice... Enter de Gunheon. Spice, ¿qué hace? Es un objeto activo con una mecánica única. Después de encontrar y usar una, la especia se reemplazará a otras armas, objetos y pickups de cofres. Este efecto ocurre más frecuentemente cuanto más Spice se use. ¿Y qué hace esto? En el primer uso me añada un contenedor de corazón. Incrementa la velocidad del personaje un 20%. La dispersión de la bala un 25%. Incrementa la maldición en 0.5%. Y añada la probabilidad de que el Spice reemplace otros objetos y pickups. Ah, pues me la como, ¿no? A ver qué tal. ¡Eh, el bala este! ¡Venga, loco! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo a matarlo! ¡Para! Otra llave. ¿Cómo me está esmurfeando la tortuguita, eh? Vale. ¡Otra especia! Vale. El segundo uso que da. El segundo uso. Me da un contenedor de corazón. Reduce la... La velocidad de los proyectiles enemigos un 10%. Me aumenta la velocidad de disparo un 20%. Maldición en 1. Vale. ¡Qué fuerte, ¿no? Lo de la especia. Está rota, ¿no? Y supongo que aumenta la probabilidad de que... Sí, vale. Aumenta todavía, ¿no? En el tercer uso me dará... Me dará daño, eh. Si me sale nuevo me da un 20% de daño. Vale. Voy bastante bien, tío. Ahí está, maldito. Vale. Que se encargue... Que se encargue él. Míralo, míralo, míralo. Está roto, ¿eh? Está roto. Vale. Aquí nada. Vale. Vale. Que se encargue él. Uff. Munición, qué rico. Eh, la tienda. Mapa. Me interesa el mapa, chicos. ¿Por qué no? ¿Y lo demás qué es? Vida, una llave, M no sé cuánto, armas sin terminar, lanzador, molotov. ¡Pum, pum, 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 pum. Quedan dos cofres aquí, eh. Tres cofres. Vale, puede salirme la especie en alguno de ellos, ¿verdad? A mí esta ballesta no la entiendo, tío Pero quiero conseguir Lo de aumentar el daño para la colmena Munición, que rico Vale, fue bastante guay, loco Mierda Dios Lo que tanquea, ¿no? Vale, muerto Lo que ha tanqueado ese tío Toma La especie Esto me ha quitado un contenedor de corazón Vale, el tercer uso me remueve el contenedor del anterior Reduce la... ¿Cómo? Vale, reduce la velocidad de los enemigos Otro 5%, me aumenta el daño un 20% y maldición de uno Y las siguientes también me siguen removiendo corazones Pero me dan daño Quizá no merezca tanto la pena ya las siguientes Y la caja esta no me interesa ¡No! No lo vi, tío Pues me la como también Y aquí está la sala secreta, ¿no? ¿Cómo se abre esto, chicos? Obligatoriamente con un fogueo Esto es una broma, de verdad Otra... Esto ya... Yo creo que ya es muy complicado, ¿no? La especie esta Yo creo que comerme esta especie ya igual Cuidado Si le hago a este sin que me toque Me como la especie Yo creo que ya es muy complicado, ¿no? La colmena está guapísima, tío ¿Munición? Munición ¿Y esto qué es? Este es el arma de Megaman, ¿no? Esta es la de Megaman Ahora me como la especia Esta es el arma de Megaman Voy bastante bien Lo que es la especia Igual me he calentado ¿Cuántas veces la he usado? Más de lo que debo, ¿no? Joder, Gerier No es tan difícil, ¿sabes? Más Voy todo fuerte, ¿eh? Ay, casi me da Voy todo fuerte, ¿eh? Voy todo fuerte, ¿no? ¡Vale! 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 Un cofrecito azul Ahí va a estar una especie, seguro ¡Un mímico! ¿Le da? ¡Uh, la fiambrera! Esto es un corazoncito Por lo cual puedo tirarme Puedo tirarme otra especie, ¿eh? A ver Puedo tirarme otra especie, ¿no? Toma La estoy liando porque me están dando Mucha maldición Hostia, lo que pego, tú Los enemigos van súper lento, ¿eh? Eh, hay uno, maldito Vale ¿Puedo pasar? No sé, me va a caer el... El piso o algo Vale No sé, me va a caer el... No sé, me va a caer el... No sé, me va a caer el... ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Despacito que voy Esto es un cofre, ¿no? Un arma Sa, tiempo de recarga irrisorio Ey, ¿estos quiénes son? No puedo abrirlo, me hace falta la llave tocha Voy a seguir con la ballesta Voy súper rápido, ¿no? El hijo de puta coge mis propios proyectiles Vale, muerto Vale El brujo ese coge mis propios proyectiles y me los tira Coño Ocho, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Míralo Tendrá algún tipo de sinergia la tortuguita Otra especie, tío Y otra especie aquí No puedo Plomo caliente No sé qué es esto, ¿vale? Pero me lo llevo ¿He desbloqueado algo? Todas las balas tienen una probabilidad de prender fuego a los enemigos Joder Munición recién formada Sacada directamente de la forja de la armas morra La bala metálica del centro de cada casquillo sigue estando fundida Qué guapo, chaval Pues voy a ir contra el boss Voy a ir ya contra el boss Con las abejas Si le mato sin que me toque Tiro otra especie Coño No vi ese ataque Lo siento No lo vi No lo vio nadie De hecho ¿Cuánto quitará esto? No mucho, ¿no? Las abejas están rotas con la especie Pero me sabe mal haber Haber recibido daño, tío Esto es un activo, ¿no? ¡Eh! Me ha dado una sinergia Lo último en tecnología de sigilo Los ataques por sorpresa Infligen daño adicional Nadie lo bastante perpicaz Como para percatarse de un árbit tan elaborado ¡Con la colmena! A ver ¿Qué daño hacen? Weapons Le aumenta el daño a la colmena Porque si tal me lo llevo, ¿eh? Vale, Beehive Aquí está Vale, si el jugador tiene la caja Las abejas se convierten ¿Cómo? Turns into apiary Se convierte en un apiario Y automáticamente regeneran munición En el tiempo Ah, que la caja es un ataque Espérate ¡Ah, no, no, no! Vale, que se... ¡Uf! Dios Y se regenera Me como la especie Le estoy echando un par de cojones, chicos Con el tema de la vida Bueno, y la maldición Lo que... No debo pasarme, ¿no? Con las maldiciones Porque me habéis dicho que viene como una especie de... De demonio Que me one shotea o algo así No tengo munición Mira, espérate Vamos a liberar a estos Antes de morirme Por cualquier razón Avancen los logros En gran sala Y ahí va siendo hora de que parase alguien Me llamo Frifl Nos rodearon Y sin comerlo ni beberlo Esos cobardes nos habían atrapado Gracias por tu ayuda Ven a verlos si quieres ir de casa Tal vez hayáis de hablar de mí Me llaman El ratonero gris ¿No? En cualquier caso Mi terco compañero Empezaba a aburrirse Te lo agradezco Confío en verte arriba Vale, guay Esto creo que es sala de tesoros Vale No es sala de nada Uh, aquí está lo de Vale, puedo dar Voy a dar la de megaman ¿Puedo dar alguna otra? La pistola esta Gracias Ok Debería ser esto, ¿no? Ah, si eso ya lo hice Ah, pero no lo entregué Esto lo hice Pero no lo entregué ¿Y entonces? ¿Chicos? Vale 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 Voy con mucha seguridad Vale, se acaba el piso Por arriba, ¿no? No La verdad que quiero quitarme esto ya Este puzzle de mierda Hacia abajo, hacia arriba Vale Buenísima Terminamos por aquí Joder, que asco de... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Son súper gordos ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es ese bicho? Vale, no sé si esto o esto Esto mejor, ¿no? Es un mímico Me queda atrapado, tío Cantidad por encima de calidad Más balas, menos daño No me jodas ¿Me reduce el daño? Voy a comprar el fogeo ¿Vale? Vale ¿Qué nivel viene ahora? ¿Viene el de la forja ya? Vale Perfecto Aquí puedo entregar el casquillo ese No me gusta este piso, eh Vale, que se lo smurfe el chiquitín ¡Grande! ¿Cómo que me he caído? ¡Joder! ¿Qué es esta cosa, tío? Me están saliendo unos enemigos rarísimos Que no había visto nunca Uf, me tilteo, eh Me están saliendo muchos encasquillados Quiero llegar a la tienda, eh Para entregar esto Y no tener que hacerlo nunca más Vale Se cae la pipolla Se cae la pipolla ¿Esto es el boss? ¡No! ¡Kriquera! Ah, perfecto La verdad Bastante justo Bastante justo El daño que acabo de recibir Más especia no puedo llevármela Esto era la moneda Moneda de hierro ¿Esto qué hace, chicos? Un pago por los servicios prestados Esta moneda misteriosa Desaparece cuando se lanza al aire Me ha dado algo, eh No sé qué me ha dado Pero vale Vale, aquí está el boss final Yo quiero encontrar a la vendedora, tío Es que me estoy tilteando Porque me veo que voy a morir Arma Morghulis ¿Y esto? Por la cara Aquí está Gracias Toma, cómprate Gracias Vale, pues ¿Qué es esto? Guantelete de caballero del arma Balas fantasma Atraviesan las paredes, ponía Convirti todas las balas en perforantes Armadura en cada piso Los guanteletes de comorrar el caballero sin objetivo Vale, vale Supongo que me da Vale, me da una armadura en cada nuevo piso, ¿no? Igual me puedo hacer al boss, eh Vale, 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 vale Vale, vale Niño, nos estás ganando Tuf es esta Vamos a ver Hago un daño que alucinas Hago un daño que alucinas Me han dado algo, eh Ah, una especie No me la puedo llevar, lo siento Ya no puedo chutarme más Otro Pero estas cosas, ¿por qué? La Stinger Que pesada la rata Ok, tengo que dejar que se me recupere un poco Las abejas, eh Madre mía, como es muy feo Con ganas de más Alcancar a un enemigo conceder la posibilidad de volver a disparar proyectiles Y un enemigo cercano Ostias Vale, pues en principio ya, ¿no? 48 Tanto, tanto No puedo llevarme nada Vale, es lo único que necesito Que se me recuperen un poco las abejas, eh Va a tardar un poquito, pero bueno La caja que hace O sea, la activa de la caja Voy a mirarlo aquí Porque si lo miro en el ordenador Se me pausa Y no aumentan las abejas Eh Box Enter the dungeon, ¿vale? Mientras lleves la caja Los enemigos no tarjetarán O sea, no harán objetivo al jugador Ah, vale Dice Disparar Dentro de la caja Hará el doble de daño Qué guapo A ver, ¿cuántas tengo? 132 Ostias Falta mucho, ¿no? Para regenerar Tengo el stinger Que el stinger también saca Abejas Pero lo suyo es esta cajita Lo suyo sería Ir con la cajita, ¿no? Con la caja cargada, quiero decir Aunque también te digo Esta arma también es muy buena, ¿eh? Esto se acaba Vale, pues voy a hacer una cosa Voy a utilizar la caja Y cuando se me cote la caja Stinger, ¿vale? Pues nada, chicos Desadme suerte, por favor Desadme suerte, por favor Basta 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0 ¡Qué poco le quito, tío! Injusta la calavera esa, ¿eh? Casi lo hago bien eso, tío ¡Ay, Dios! ¡Lo veo! ¿Está muerto? ¡Boom! ¿He ganado? Sin usar fogueo, ¿eh? ¡Sin usar fogueo! Alma del arma Vale, si rompo esto Fuego de armadragón desbloqueado Casquillo de obsidiana Vale, supongo que esto se lo tengo que llevar a esta, ¿no? Vale Vale Vale, me falta el fulminante Tú, el Stinger ha sido mucho mejor que lo que... Mira todas las abejas muertas ¡Joder! El Stinger ha sido mucho mejor Que la colmena, ¿eh? ¡Ajá! Voy a una caja ¡Ah, le he perdido! ¡Mierda! Eh, si me cago aquí, ¿qué pasa? Me muero Buah, chaval Chicos Espérate, a ver si puedo hacer... A ver, ¿te puedes quedar en un sitio centradita? Para la miniatura Ahí, ¿no? ¿Qué os parece? Me lo he pasado Gracias a la especie, ¿eh? Yo creo La especie está muy rota, ¿no? La especie yo creo que está súper rota, tío Vale Tengo que dispararme a mí, ¿no? ¡Qué juegazo, chaval! ¡Qué juegazo! La arma es morra aún guarda misterios Matado por, ¿eh? Alma del arma Fuego de arma dragón Jabalina de luz solar Plaga de tortugas ¡Oh, baragón! Sigue aquí La bala de fuego La que metía más balas Brutal, ¿eh? El pasado te atormenta Nadie... No te ha matado a nadie Lo has hecho genial ¡Qué guapo, tío! Me siento muy orgulloso, ¿eh? Eh, ahora hay unos... Estos sofás no estaban antes, ¿no? Creo 29 créditos Cartera de corazón Bobina Raiden Parche para el ojo ¿Cuántos objetos tiene este juego? Debe tener un huevo de objetos, ¿no? Eh, mira, están aquí Cartera de corazón Bobina Y parche Bueno, Frifle No hay nada que hacer Vamos a estar aquí atrapados por un tiempo Pero el combate debe continuar Los armuertos no van a ir a ningún sitio Parece que vas a volver a bajar Escucha, ahí abajo hay monstruos que matar Lo que mi impulsivo amigo intenta decir Es que hemos reunido varias reliquias poderosas En nuestras aventuras Acabe tus servicios exterminando Los demonios de allá abajo Estaríamos dispuestos a desprendernos de algunas ¿Te apuntas? Hombre La presa más peligrosa de todas El hombre bala Que no te intimiden Sus ojos seditos de sangre Mata 200 Y vuelve aquí ¡200! Ah, los bal... El enemigo común, ¿no? Quiero hablar con este Ah, no puedo No me deja Mira, le falta el fulminante Que es el que vale ciento y pico Vale, chicas Estoy orgulloso, ¿eh? ¡Qué partidón! Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, chaito ¿La escena va a cambiar o qué? Vale